El doctor Cisneros ha estado con nosotros desde que comenzó el tema del COVID durante más de un año, al menos una vez por semana ha estado siempre con nosotros informándonos y hoy tenemos una buena noticia y la buena noticia voy a explicar el por qué. Por primera vez en más de un año nos vamos a concentrar no en el COVID sino que vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la medicina, con la ciencia, lo cual es un indicador sin lugar a dudas de que el tema de la pandemia a través de la vacunación pues ha ido o se está cumpliendo un objetivo y la situación ha mejorado, o sea que eso sin lugar a dudas es una buena noticia para todos. Doctor Cisneros, quería preguntarle sobre un medicamento contra el Alzheimer's, primer fármaco aprobado en casi 20 años aquí en los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es buena noticia porque es el primer fármaco que demuestra alguna efectividad en detener el desarrollo de esas placas de una proteína que llamamos amiloidea que se deposita en las células neuronales y va deteriorando poco a poco el cerebro, las funciones cerebrales, creando esa demencia que conocemos como la enfermedad de Alzheimer. Entonces en ese sentido el medicamento demuestra que tiene una efectividad y como tú mismo lo dijiste, tenemos ya 20 años que no había ningún progreso en relación a un medicamento directamente útil para esta enfermedad. Los otros medicamentos eran simplemente para atenuar los síntomas de la enfermedad, en cambio este va directamente a lo que se cree que es la raíz del problema que es ese deterioro de la neurona. ¿Este medicamento sería, pudiéramos decir que es el primero en enfrentar lo que es el deterioro cognitivo? Bueno, ahí viene la controversia, ¿ok? Este medicamento ya se había evaluado antes en fase 3, recuerda que la fase 3 es donde los laboratorios tienen que probar la eficacia y la seguridad de un medicamento. Este medicamento ya había hecho pruebas en fase 3 y aunque había documentado una reducción en el deterioro de la neurona, eso no había podido, los estudios no probaron que hubiera un beneficio. Y eso fue reciente, doctor, creo que en el mes de noviembre, ¿no? Sí, entonces, o sea, para que una droga sea probada tiene que mostrar que beneficia en algo la condición del paciente, no nada más que cambia algo en el paciente. Entonces, aunque en los estudios de, eso se llaman estudios de PEP, estudios de tomografía por emisión de positrones, para evaluar el grado de deterioro cerebral como sistema de imágenes, el medicamento mostró tener efecto. Ahora, desde el punto de vista de mejoría en el aspecto cognitivo, en las capacidades del paciente, no mostró mayor ventaja que el placebo. Entonces, el grupo que aconseja al FDA sobre la aprobación de la droga no estuvo de acuerdo con que la droga fuera aprobada. Y aún así, el FDA la aprobó, pues, por esa nueva esquema que tienen ahora de administración, de aprobación rápida, por la vida rápida, si la droga ofrece algún tipo de efectividad. Entonces, está dividido, hay algunos científicos que piensan que la droga no es tan beneficiosa en el punto de vista de cambiar el curso clínico de la enfermedad, y otros, pues, que piensan que la droga, pues, es un recurso más y que puede probar ya en el uso diario con pacientes regulares que sí tiene alguna efectividad. Es compleja la situación. Mucha gente que aconseja al FDA, muchos expertos en este campo, no están de acuerdo. La droga es extremadamente cara. Un tratamiento puede costar entre 25 mil y 40 mil dólares al año. Se administra por vientre a venosa una vez al mes. Entonces, bueno, esa es la situación de este medicamento llamado Aduhelm. Aduhelm es el nombre del medicamento, sí. Doctor, una pregunta un poco sobre el impacto que tiene, ¿no? Porque una de las cosas más frustrantes cuando hablamos del Alzheimer, ¿no? Es que no tenemos una manera de detenerlo, ¿no? Sabemos un poco más sobre cómo afecta el cerebro. Y cuando las personas reciben una diagnosis, lo único que tenemos en este momento es los tratamientos, la terapia física, manteniendo a la persona, ejerciendo, ¿no? El cerebro para, de esa manera, ¿no? Con actividad, tratar de detener el deterioro. Pero sabemos que el deterioro viene y ese deterioro es la manera en cual se pierde, ¿no? La persona dentro de ese individuo y es la parte más difícil para los familiares. Cuando hablamos sobre este medicamento, ¿qué exactamente está haciendo en estas pruebas en términos de después de recibir el diagnóstico de Alzheimer? Bueno, él no previene el Alzheimer ni cura el Alzheimer. Él, aparentemente, lo que hace es detener la progresión de la enfermedad. Las placas que ya existen, pues no progresan, no hay un aumento en el desarrollo del deterioro, pero no previene la enfermedad ni tampoco la revierte en el sentido de que la persona que ya ha alcanzado un grado de deterioro importante no va a mejorar sustancialmente con este medicamento, pero si está en etapa temprana no va a progresar a etapas más severas. Claro, usted estaba hablando, doctor, hace un momento, hablaba hace un momento de la acumulación excesiva de esa proteína en el cerebro, betamiloide. ¿Lo que haría el medicamento es reducir o contener esa cantidad de proteína? Contener. Contener. Ese es lo que ha demostrado hasta ahora, es que contiene la progresión o el depósito de esa proteína. Una de las cosas que te quería preguntar, doctor, porque varias personas en lo que es los círculos de medicina han comparado esto en términos de lo importante que es a las drogas que se determinaron que se pueden usar con el HIV-AIDS, ¿no? Algo que terminaba con la vida, ahora una persona puede vivir con eso. Y una de las preguntas es, bueno, similar a ese tipo de tratamiento, esto fuera algo por vida, es muy costoso, pero fuera por vida y de esa manera una persona, de la misma manera que puede vivir con HIV, fuera viviendo con demencia. Sí, esa es la esperanza. Vamos a ver si en su aplicación ya final, ese es el resultado de los efectos de esto, ¿no? Es un gran avance porque, como decíamos antes, en 20 años no había habido ningún éxito farmacológico para detener la progresión de esta enfermedad tan terrible. El mercado es enorme, acuérdete que hay más de 2 millones o 3 millones de pacientes en etapa temprana de Alzheimer que podrían beneficiarse de esto, ¿no? Aunque la población de Alzheimer, estoy viendo aquí que hay 6 millones de personas en los Estados Unidos. Wow, wow. Ya para finalizar, ayer mencionaba, doctor, la FDA ha aprobado un medicamento que ayuda, supuestamente, a perder 15% de peso. Es una nueva versión de una medicina que hasta ahora se había utilizado contra la diabetes que podría venderse para perder peso en una dosis mayor. Wigobi, ese es el nombre. ¿Qué pude decirnos? Bueno, todo lo que se haga aquí para reducir la epidemia de obesidad que hay aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países es una buena noticia, aunque yo sigo pensando que el mejor curso de acción para la obesidad es el control del estilo de vida, reducir la ingesta calórica y hacer más ejercicio. Pero ciertamente hay personas que no pueden controlar su apetito y cualquier droga que ayude puede en un momento dado mejorar esa capacidad de perder peso. Lo que pasa con esto es que tú sabes que también hay una, así como hay una epidemia de obesidad, hay una epidemia de obsesión estética, de estar de su... Todos los extremos son malos. Entonces, no te extrañe que muchas personas también entonces decidieran, sin estar obesos, consumir este medicamento para no ganar peso. Usted estaba hablando ahora de los obesos aquí en Estados Unidos, 100 millones de personas adultos son considerados obesos, no que estén un poquito pasado de peso, obesos en los Estados Unidos. Es que uno lo ve en la calle, uno lo ve en la calle y la obesidad infantil es terrible. La cantidad de niños que tú ves que ya no tienen las capacidades físicas de los niños en épocas pasadas. Bueno, y la primera generación que va a vivir menos que los padres por la obesidad. Así es, así es. Y ya se está viendo la obesidad en la diabetes del adulto, que es una enfermedad que se empezaba a observar de los 40 años en adelante. Ahora la estamos viendo también en adolescentes con obesidad, lo que llaman síndrome metabólico, resistencia a la insulina en niños de 17, 18 años. Pero es que son niños que desde los 10 años son obesos. Sí, así es. Gracias, doctor. Siempre es un placer. Gracias, doctor. Parece que... Disfrutamos no hablar sobre el COVID. Sí, por primera vez. Eso es una buena noticia, sin lugar a dudas. Quería mencionar, el doctor decía que la enfermedad del Alzheimer serían 48, 50 mil dólares al año. Este Wigobi, sin seguro, el precio sería de unos 1,300 dólares al mes. Ese es otro tema, el precio de las medicinas, ¿no? Como la de HIV, por eso la comparación. Sí, sí, es algo terrible lo que eso sucede. Es espectacular lo que cuesta. Doctor, un placer. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa 11.34. ¡Gracias por ver el video!